M-Pits está en la pista Pon el tono y no perdono Me emociono como un mono Me era activo desde morro Otra bomba que detonó Pon el tono y no perdono Me emociono como un mono Me era activo desde morro Otra bomba que detonó No sé qué me está pasando Qué diario estoy cantando Yo sé que lo estoy logrando Poco a poco estoy sonando Como debe de ser, no me voy a detener Tiempo me fui para abajo Ahora me toca crecer Con solo creer se puede cumplir las cosas Yo vengo de abajo más profunda que una fosa Mi rola es tan filosa Mejor no te atravieses Otra bomba que detonó Esto ya es para siempre Amor para mi gente 24-7 La música en la mente Queen es potente De volada mi alboroto Otra bomba que exploto Homies, homies puro coto Dando error en la moto Pon el tono y no perdono Me emociono como un mono Me era activo desde morro Otra bomba que detonó Otra bomba que detonó Pon el tono y no perdono Me emociono como un mono Me era activo desde morro Otra bomba que detonó Dos años me fui Y me perdí en la droga Pero Dios me cambió Mira lo que soy ahora Los tiempos cambiaron Creo que llegó mi hora Me pasan la vida Ya no me pasan la chora Me dicen indora Toda gente que le escala Que vaya para arriba Y que me meta en la pata Pero eso me motiva Por eso ando dando lata Represento Jalisco Puerto Vallarta Yo sé que estoy bien loco Y en lo mío me enfoco Eh, pobrecio y no choco Bro, ahora me junto con pocos Sigo de terco queriendo cumplir mis metas Por eso me desvelo escribiendo en la libreta Por eso me desvelo escribiendo en la libreta Pon el tono y no perdono Me emociono como un mono Pero activo desde morro Otra bomba que detonó Pon el tono y no perdono Me emociono como un mono Pero activo desde morro Otra bomba que detonó Vamos a tener una pista Na, 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 na Ey, 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 ey Miguel Flores otra vez Ey, ey, na, na No, 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 no Gracias por ver el video.